Aplausos Hace tal vez unos dos años y medio Alejandro desde Madrid le envió a María Jaramillo por vía mail un libro de relatos es un relato reunidos con libros que ya había publicado y algunos ediciones sin nombre hizo ese libro lo más rápido que pudo y sin embargo no alcanzó a podérselo mostrar en vida a Alejandro alcanzó a ver pruebas y creo que le habría gustado el resultado después en conversaciones con Milagros hablamos de lo que de lo que había que hacer con la obra literaria de Alejandro de reunir su poesía de reeditar las obras de teatro que estaban agotadas de sus crónicas de viaje y desde luego de los poemas que él había ido dando a conocer en el blog de esas conversaciones surgió una idea que ya el propio Alejandro había formulado que era la de reunir el libro impreso no sólo a través de ese escenario que se convirtió el panorama virtual con su blog permanentemente activo hoy tenemos ya ese libro con nosotros y una persona escogida por el destino para presentar el libro es el poeta Julio Trujillo uno de los más brillantes poetas de su generación que ha sido redactor de la revista Letras Libres tanto en México como en España donde coincidió con Alejandro y estuvo muy cercano en sus últimos años le paso la palabra a Julio gracias buenas tardes el 22 de abril de 2008 un día después de comer largamente con Alejandro Aura y unos amigos suyos de Bélgica poetas y traductores en mi oficina me esperaba un correo electrónico del propio Aura cuyo único contenido era un soneto decían sí no quisieras jugar a hacer sonetos son fáciles de hacer en encomienda pues pones los acentos en tu menda y verás que no tienen más secretos pueden ser ardorosos o discretos y tratar pura cosa que trascienda o ser como envoltorios de la tienda con pedazos de carne y esqueletos de alambre y fibra en posiciones locas o meter en sus huecos filtraciones de trasuntos de amor que hayas dejado o le puedes meter lo que no tocas lo que no cabra nunca en tus canciones lo que nunca se ha dicho ni soñado era la excusa perfecta para postergar el trabajo de oficina unos minutos y responderle al amigo era también ocasión de sorpresa Alejandro poniéndose la camisa de los catorce versos quien lo hubiera dicho su soneto respetaba la clásica estructura de rimas A B B A A B B A C D E C D E con esa especie de acelerón final en los tercetos que parecen querer huir del corset formal del poema tan solo para repetirse y consumarlo me puse manos a la obra consciente de que estaba jugando y de que aunque lo parezca realmente no es difícil escribir sonetos lo endemoniadamente complicado es que en ellos haya ofrecido mi respuesta fue la siguiente apenas hoy descubro tu mensaje ayer estaba crudo y abatido sin ánimo sin fuerza sin coraje instalado en los brazos del olvido pero hoy estoy mejor me puse traje y vine a la oficina relamido acepto el reto yo no me hago guaje y escribo este soneto divertido de paso te agradezco el banquetazo el raro cuorum belga mexicano y la amistad rociada con mezcal recibe de este cuate un fuerte abrazo y el gusto de jugar el juego vano de los sonetos aunque salga en mal lo que yo pretendía era además de fraguar un soneto conversar meter el anecdotario de un día cualquiera en ese cosmos cerrado que parecería rechazar por su falsa fama de sello y solemne los condimentos de la vida misma que no están sancionados como temas poéticos sabía además que mi interlocutor era un maestro de la vulgarización feliz si me permite llamarlo de esa manera probablemente el campeón de la antisolentidad poética y la travesura lírica el juego estaba en marcha mi soneto responde a la estructura A B A B A B A B C D E C D E o sea que es un poquito menos clásico aunque ya el marqués de Santillana era adepto a ese formato con esos cuartetos iniciales alternando las rimas no tardó en llegar la respuesta de Aura que dice así eso es todo poeta bien sencillo nada más que recuerda que la rima por lo menos aquella que se estima como más luminosa y de más brillo es aquella que deja en el rabillo los pareados adentro de la mina y por fuera parados en la esquina los espejos que más echan cardillo y abajo la columna de la copa entre más delgadita y más esbelta más puede presumir de cristalina si más es nuda y si con menos ropa la dejas en los éteres y suelta la verás ser perfecta y ser divino Aura proponía una discusión retórica y defendía su formato original cuyos cuartetos responden al esquema que se conoce como abrazado es decir dos rimas al principio y al final de los cuartetos y dos rimas en medio con la rima en A como abrazando a la rima en B o sea una estructura de sándwich Aura lo expresaba de manera muy plástica los pareados adentro de la mina y por fuera parados en la esquina los espejos que más echan carmillo así que Alejandro se ponía provocador y me daba una lección o al menos así lo creí yo en ese momento ya que mis cuartetos responden a un esquema que se conoce como cruzado A B A B sin abrazo pues pero con trenza y promiscuidad esa estructura también se llama serventecio que es una palabra bastante sexy ya picado y sintiéndome muy gallo le respondí rápido aunque es una estructura arquitectónica con un procedimiento riguroso el soneto es también soltura eufónica y variabilidad caldo sabroso un vodka no va mal con agua tónica pero con tehuacán también hay gozo en el soneto hay variación tectónica y el resultado es a cual más hermoso por eso insisto no me pongo necio en alternar las rimas del cuarteto por ver nomás que pasa y a que sabe el troco tiene un nombre serventecio no es menos clásico ni hay menos reto y agrega movimientos a esta mano y ahí nos quedamos por alguna razón Aura ya no me respondió y yo no volvía a mencionar nuestro intercambio lástima se estaba poniendo buena la esgrima y era una manera recomendable de atizar la creatividad mientras seguíamos cultivando la amistad pero Alejandro siguió escribiendo sonetos y la muerte o su inminencia fue entrando inevitablemente en ellos sin drama pero con gravedad sin respuestas pero con preguntas cada vez más afiladas ese tirón escritural que no fue el único hoy se llama Sonetos para cuando ya se va a un morir título que revela de cuerpo entero al poeta Aura y su carencia de pelos en la lengua a la hora de hablar de un tema tan inconcebiblemente cabrón como la propia muerte vivir no fue cumplir un requisito dice por ahí festejo pues la aparición de este apetitoso libro que tiene otro verso espléndido que reza en una luminosa metafora así sin acento evidencia del poeta libérrimo y divertido que también fue Aura y que incluye un par de sonetos que hace dos años recibí en mi correo electrónico ignoro si el autor se los envió a alguien más a manera de ejercicio colectivo o solo a mí y que demuestra que toda publicación es también una conversación interrumpida pero prolongada en el tiempo sonetos para cuando ya se va uno a morir es otra forma de seguir conversando con Alejandro Aura muchas gracias aplausos 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 aplausos